Te acabé de decir, creo que preocupación no va a haber porque nosotros somos los encargados de que si sigue el profe o si viene un nuevo cuerpo técnico vea que aquí hay calidad de jugadores y creo que nosotros somos los encargados de que el que venga tenga problemas para escoger la selección, saber que puede contar con los jugadores que está ahora o los que él crea conveniente. Creo que también conscientes de que cada cuerpo técnico a veces tiene su forma de trabajar o su forma de escoger jugadores. Nosotros simplemente estamos viviendo el hoy, viviendo una experiencia nueva para cada uno y encargados de, como te dije, de dar problemas al profe si se queda o al nuevo cuerpo técnico que venga. Última pregunta, Patricio Almeida, Super K800. Muy buen día a todos, la verdad que contento de estar nuevamente en la selección, como siempre he dicho, un sueño defender los colores de nuestro país y como tú dices, dos partidos importantísimos. Sabemos que son los últimos antes de las eliminatorias y el grupo está convencido de terminar de la mejor manera para lo que se venga. Creo que, bueno, todavía no sabemos si quede el profe o venga un entrenador nuevo, pero la responsabilidad está. Sabemos que depende solo de nosotros de hacer estos dos partidos lo mejor de cada uno. Por ahí ya nos olvidamos de lo que pasó con Argentina, de que no tuvimos una buena presentación, pero son cosas de fútbol. Hoy por hoy el grupo está completo, todos los jugadores disponibles y estoy convencido que el día de mañana se va a hacer una gran presentación en nuestro país con nuestra gente y esperamos darnos la alegría a todos de hacer bien las cosas de estos dos partidos. Hola, buen día a todos. Creo que, como dijo Andrés, es un orgullo representar a nuestro país. Creo que hay un grupo bueno, creo que un grupo que siempre trabaja al 100 por ciento, que da todo de sí para todo lo que pasó con Argentina, eso ya quedó atrás. Ahora solamente pensamos lo que es en estos dos partidos que son bien importantes para todos nosotros y pues hacer las cosas bien y dejar el nombre del país bien en alto. Siguiente pregunta, Julio Paredes, La Redonda. Buen día para todos, Andrés, Jordan. Esta selección, ¿a qué les motiva luego de que se viene dando el recambio generacional y la responsabilidad de ustedes está ahí en tratar de nuevamente llegar a lo más alto, la cita mundialista en Catar? ¿Cómo han venido desarrollando estos microciclos con el profe Jorge Célico y a la espera del nuevo estratega? Un buen día para los dos. Buen día. Creo que cada uno sabemos la responsabilidad de lo que es representar al país. Por ahí somos, como siempre he dicho, somos los encargados de hacer que la gente se olvide de lo que ha pasado en la selección antes y nosotros somos los que tenemos que hacer que vuelvan a confiar. Sabemos del potencial de cada uno de los muchachos, por algo estamos en la selección. Y también no olvidar de los grandes momentos que vivió la selección, los años anteriores o las pasadas convocatorias. Creo que cada uno de nosotros está convencido de que estamos representando al país, de que la camiseta de Ecuador es un sentimiento único para cada uno y que tratamos de hacer en cada partido, en cada entrenamiento, lo mejor de nosotros para tratar de representar de la mejor manera. Como te acabo de decir, una responsabilidad muy enorme y que cada uno trata de siempre entregarse al 100%. Una responsabilidad creo que para todos nosotros. Como te dije, pues entrenamos al 100% para hacer unos partidos buenos, para dejar el nombre del país en alto. Y también siempre va a influir la confianza que te da el cuerpo técnico. Creo que ahora confía mucho en todos nosotros y creo que eso es algo importante porque si te da la confianza, pues creo que te van a salir mejores las cosas en la cancha. Próxima interrogante, David Paredes, El Comercio. Acá, por favor, el micrófono. Gracias. Buenos días con todos. Quisiera hacerle una pregunta individual a cada uno. Primero a Jordan, que nos cuentes un poco qué significa esta convocatoria para ti después de todo lo que has vivido con las elecciones formativas. Y a Andrés, que nos cuente también de estas expectativas, de esta otra convocatoria más para ti y cómo has visto el grupo que han trabajado también en estos pocos días. Hola, buen día. Pues para mí creo que es muy especial porque lo he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Se dio la oportunidad en el 2017 de estar dos veces con Quinteros. Después, cuando salí a México, creo que mi primer objetivo era ganarme la confianza allá, hacer las cosas bien allá para después que me tome en cuenta en la selección. Se ha dado, he venido trabajando silenciosamente, fuerte, y creo que siempre los resultados están ahí. Ahora me da la oportunidad el profesor Hélico de estar acá y pues tengo que dar el 100%, no me tengo que guardar nada porque es algo que vengo trabajando desde mucho tiempo y no hay que desaprovechar la oportunidad. Bueno, como acabé de decir, es una responsabilidad muy enorme estar en la selección, pero cumpliendo un sueño. Creo que uno siempre trata de hacer lo mejor en su club para llegar a la selección. Hoy tengo nuevamente una oportunidad y estoy convencido que si uno hace las cosas como hace en el club, por ahí se le va a facilitar. Y sobre el otro tema, como veo a los muchachos, la verdad que bien, motivados, sabiendo que no nos creemos menos que nadie. Nos pasó con Perú, le salimos a jugar de igual a igual y le ganamos al vicegambión de América. Creo que hoy por hoy en el fútbol ya no se juega con nombres, sino con hombres. Y creo que hoy el grupo está mentalizado que con la calidad de jugadores que tenemos podemos salirle a jugar a cualquier selección de igual a igual. Y hoy por hoy la mente es el partido de mañana y después pensar en Colombia. Creo que vamos a salir, como te acabé de decir, a plantearles de igual a igual, a jugarlos de igual a igual y no creernos menos que nadie. La siguiente interrogante del colega Freddy Pasquel, Radio La Red. Buenos días.